América será un buen parámetro para saber el nivel futbolístico que tiene Tijuana de cara a lo que resta de la apertura 2017, ya que las águilas atraviesan por un buen momento futbolístico que lo tiene en el subliderato de la tabla general. El equipo fronterizo, después de tener un incierto inicio de torneo, cuenta con cuatro victorias consecutivas y cinco partidos sin perder, que le permiten colocarse en la tercera posición del certamen. Luis Ángel Mendoza aceptó que ante rivales de jerarquía como la América, los rivales suelen dar el extra para poder salir victoriosos. Sabemos que a la América yo creo que todos le juegan con un extra, por el equipo que es, por lo que representa, y porque nosotros ahorita queremos estar más arriba de donde estamos y yo creo que ese es el plus que necesitamos. Sí, como a todos nos pide mucha agresividad, mucha entrega, y yo creo que estos últimos partidos los han demostrado todos, por eso el cambio, y pues vamos por buen camino, el equipo se está viendo bien, se ha desempeñado de la mejor manera, y yo creo que tenemos para dar mucho más. Sí, claro, siempre es importante enfrentar a gente que conoces, yo creo que él también nos conoce a nosotros, yo creo que va a ser un partido muy, muy interesante, porque él sabe de la cancha, sabe de muchos jugadores que están acá, yo creo que va a ser un reto importante para todos.